Bajo el nombrecito de democracia estamos permitiendo que nos vayamos hacia una especie de anarquía que no ayuda al final. ¿Usted se considera fachista? No, para nada. Me han tildado de tal y me han hecho un cargamontón, pero lo único que estoy haciendo es ser un interesado en la realidad nacional y en un aspecto de la historia que quizás ha estado medio escondido y por los comentarios que veo parece ser medio tabú en el Perú. A ver, pero si es que uno lee la última columna, fascismo en Perú o fachismo en Perú, usted claramente defiende al fachismo como una tercera opción, como una opción media. Ya. Bueno, sí, quizás se vea como una defensa de la opción fachista en el Perú, pero en verdad lo que es, es simplemente tocar desde el punto de vista histórico a algo que es una realidad histórica. José de la Riva de Güero y Osma fue el creador del llamado fachismo aristocrático en el Perú. Y luego sí, deslizo por ahí una posibilidad de que en términos económicos, la época de los 30 en Europa, en donde prevaleció el fachismo en Italia, el falangismo en España, tenían aspectos económicos, según yo, salvables. También es un tema tabú, el tema del corporativismo económico. En los 30, había mucha gente que estuvo a favor del fachismo, en el Perú, que nunca se organizó, como digo ahí, lamentablemente. Entonces, Riva Güero, lo que dice la historia, y es lo que yo reflejo acá, que va muy bien de la mano con el tema este legal, entre el arzogispado y la católica, en esa época, quiso tener en la universidad un centro de investigación, un centro de pensamiento, un think tank. Entonces, ese think tank sí fue la católica, y sí hay evidencia histórica de que ahí se trató de crear una ideología fachista. ¿Y usted cree que ahora con la presencia de Cipriani, o la posible presencia de Cipriani en la católica, esto podría volver a renacer? Eso es lo que yo subliminalmente deslizo en ese artículo. Ese es el mensaje, por fin, Danae. O sea, todos me han tildado acá de fachista, de nazi, entonces... No, lo que yo subliminalmente deslizaba era lo que tú acabas de decir. Eso, ¿no será que está otra vez la iglesia católica volviendo a esos orígenes? No lo sé. ¿Y a usted eso le parece...? No lo estoy diciendo yo, no me lo vayan a malinterpretar. No lo sé, pero mira, calzame. ¿Pero usted estaría a favor de que eso suceda? Si se va a tratar de tener una opción más para el desarrollo del Perú, sí. Estamos en democracia, ¿no? Se supone que hay que permitir todas las líneas de pensamiento en este país. Pero eso es un poquito... Eso decir, estamos en democracia, es un poquito convenido, ¿no? Porque usted en otro artículo dice... Deja entender que la democracia actualmente no funciona tan bien. Y como que no estamos muy listos para estar en democracia, algo así. Sí, correcto. Lo que digo es lo siguiente. Hay una relación, según yo, directa entre el nivel educativo de un país y el grado de democracia, ¿no? Es obvio, creo, para ti también, que eso es impracticable en un país donde en algunas zonas rurales se vive en la edad de piedra, ¿no? Bueno, yo no puedo ir a pedir una opinión sobre los objetivos nacionales del Perú en una comunidad indígena en la Amazonía peruana porque no están informados, porque el Estado nunca los educó, porque no llegan los medios de comunicación. Bueno, una democracia que no es tan efectiva, más o menos. Bueno, ahí tenemos los resultados a la vista, ¿no? Vagua, los problemas con la minería, ¿qué cosas son? O sea, son decirle a la comunidad campesina que, oye, habla con esta empresa multinacional, multimillonaria, ¿no? Un hombre que quizás está todavía viviendo en la edad de piedra, habla con... Hay una asimetría total. Entonces, bajo el nombrecito de democracia, estamos permitiendo que nos vayamos hacia una especie de anarquía que no ayuda al final. Y por eso sería bueno cambiar de democracia a otro sistema. Si digo eso, me van a tildar de dictador y de todo lo demás. No tengo yo la solución de eso, Dana. Hay un tema ahí que... Pero aunque eso no me lo diga usted en el fondo, ¿sí lo cree o no? De que la democracia plena de nivel cantonal suizo no funciona en la edad de piedra sin educación, sí. Más que hablar de democracia, sí, democracia no. Obviamente la democracia es el mejor sistema que existe. Es ver en detalle estos aspectos del desarrollo asimétrico en un país, ¿no? En Lima, en San Isidro, hay un nivel. En un Tucapuno, hay otro nivel, ¿no? Entonces hay que atacar el tema por el lado del desarrollo y la educación primero, ¿no? Antes de estar hablando de democracia como un fin en sí mismo. La democracia en verdad es un medio para lograr el desarrollo. No es un fin en sí mismo. ¿Por qué usted no es fascista? Porque está mal interpretado el término. Fascismo es sinónimo de genocidio, de antisemitismo, de marchas, de camisas negras. No, yo no tengo camisa negra puesta, ¿no? No, no, lo que pasa es que esa llamada extrema derecha tiene aspectos salvables en cuanto a lo que es uno, su ideología y dos, su concepto de la economía.